Hemos llegado a los 40 integrantes de la Delegación de Solidaridad Argentina con el pueblo boliviano al alto, hemos llegado a los 40, al llegar a Santa Cruz no tuvimos que hacer el transbordo para llegar a la paz, sufrimos hostigamiento y amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad, de migraciones, algunos de nosotros hemos sido cacheados, intentaron amedrentarnos, demorarnos, algunos han sido amenazados en particular, Juan Grabois con ser deportado, pero bueno, hemos logrado superar esa situación y pudimos subir al avión que nos trasladó a la paz y ya estamos en el alto.